En Radio Universal, Bioinnova, una empresa comprometida con el medioambiente y el deporte. Dijar, correas y mangueras industriales en internet, Dijar.cl. Repuestos Marchand, una voz autorizada en el mercado automotriz. FreeMag, líderes en implementación de equipos para gastronomía. La Cuadrada Pizza, la única cadena 100% de la región. Somos Temuco, municipio ciudadano. Tecno Caucho, ofrece de todo para su vulcanización. Repuestos Carbén, en pleno centro de Temuco. Centeno 462, Supermercados Treble, tu super vecino. Graphic Sur Temuco, presentan La Marraqueta Crujente, con Guillermo Gómez y Benjamín Espinosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidas y bienvenidos a una edición más de La Marraqueta Crujente, en el podcast de Pasión de Multitudes a esta hora de la mañana en Radio Universal. Si nos escucha algo distinto, no se preocupe, señora, no se preocupe, caballero. Ya, producto de un chasco en la jornada matutina de hoy, ya, con nuestro equipo de transmisión. Pero está todo bien, ya nos escuchamos bien. ¿Cierto, Benjamín? Bienvenido a este capítulo 123 de La Marraqueta Crujente de miércoles 27 de septiembre. Hola, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, acá estamos. Eso es lo importante, que estamos presentes en una nueva edición de este podcast. Hoy día para también hablar, analizar, comentar un poco de lo que nos ha dejado una nueva fecha del ascenso que ha terminado recién ayer por la tarde de noche, en jornada de martes, con un duelo además y un resultado que me parece, puede ser interesante. Yo te diría que está positivo para lo que es, digamos, la preocupación de Deportes Temuco en la tabla de posiciones. Efectivamente, y nos vamos a quedar con ese resultado, que es el más fresco, que es el disputado anoche en el Joaquín Muñoz García. Empate 1-1 entre Santa Cruz y el cuadro de San Luis de Quillota. De hecho, estuvo en ganancia durante un trecho importante del encuentro el cuadro dueño de casa. Sin embargo, apareció el talento, apareció la magia incombustible de Humberto Chupete Suazo para marcar el empate. Y ojo, este 1-1 de Santa Cruz, que ya yo creo lo deja sin ilusiones de liguilla al cuadro de Hernán Peña. Lo tuvo, creo yo. Podría haberse ilusionado quizás con el triunfo parcial. Pero ya con el empate de San Luis de Quillota, ya no puede hacer mucho el elenco de Peña. ¿Qué es lo que te iba a mencionar al respecto? Es importante el empate para San Luis. Ojo con el factor San Luis, que fue puntero, incluso algunas fechas. De hecho, ha sido puntero del campeonato más veces que el propio Deportes Temuco. Tiene 41 puntos. Ha sido uno de los equipos que se ha desinflado. Ya queda complicado con San Felipe con 40 y le pisa los talones, le respira la oreja del Athletic Club Barnechea con 37. Quedan 9 puntos en disputa y Barnechea está a 1 de San Felipe, a 2 de San Luis de Quillota. Creo que la curva de rendimiento del cuadro de Francisco Bozán ya lo pilló en el pick muchas fechas atrás. Ahora el elenco de Quillotano está complicado y podría ser, o sea, yo creo que sigue siendo un equipo fuerte para lo de Liguilla, pero no creo que ya le alcance para el ascenso directo a San Luis. Sí, el tema es que, como tú decías y hablabas de la curva de rendimiento, tal vez San Luis ya la alcanzó hace varias fechas atrás, pero también ahora, quizá no en el momento más propicio del campeonato, le está pasando lo que, por ejemplo, también hace varias fechas atrás le ocurrió al propio Deportes Temuco, que cuando encadenó una serie de partidos entre el ascenso y Copa Chile, de solo derrotas, 4 o 5 partidos consecutivos en que solo vio derrotas, que la gran mayoría de futbolistas e incluso entrenadores dicen que es normal a lo largo de una campaña, de una temporada, pero claro, viéndolo desde la perspectiva del conjunto quillotano, no es tal vez el momento más propicio de la temporada para que te encuentres. No creo que ponga en riesgo tampoco su clasificación a la Liguilla de Ascenso, queda séptimo ahora con 41 unidades, uno más que San Felipe, habrá que ver tal vez si Barnechea coloca ahí un poquito más de presión, pero si hablamos entre comillas de justicia deportiva, creo que por lo hecho en lo global de la temporada, San Luis debería ser uno de los equipos que por lo menos clasifique a la Liguilla por el ascenso. De hecho, sosteniendo la estadística que te mencionaba hace un rato, Benja, el cuadro de San Luis de Quillota fue puntero en 7 fechas, ya de las 25 o de las 26, si no queremos contar, no queremos contar, contar esta, ya fue puntero en las fechas 5, en la 8, 9 y 10, en las 12 y 13 y en la 15, es decir, San Luis terminó como campeón de invierno, campeón de la primera rueda, y de ahí que no volvió a conocer el primer lugar. Se mantuvo segundo en las dos fechas siguientes, tercero, volvió a ser segundo, volvió a ser tercero, y de ahí ha estado oscilando entre el quinto y séptimo lugar. Por lo tanto, el cuadro Quillotano está complicado con el tema del ascenso directo y yo creo que va a ser un duro rival de Liguilla. Sí, el detalle es que, más allá de que, si bien es cierto y la estadística indica que no ha sido puntero nunca durante el campeonato, también hay otras variables que ya las hemos analizado, como, por ejemplo, el tema de cómo está llegando el plantel físicamente, por ejemplo, a esta altura del campeonato, es la misma altura del campeonato en realidad para todos los equipos, pero no todos los planteles reaccionan o responden de la misma forma. Lo psicológico, que también ya lo hemos analizado, junto con lo emocional, va a ser un factor clave, y viendo el vaso medio lleno, yo creo que eso que comentábamos recién de San Luis, que le está ocurriendo a San Luis ahora, ha sido bueno que a Temuco ya le haya pasado antes y no ahora, porque, claro, cuando faltan solo tres fechas por jugar, empiezan a aparecer los fantasmas cuando te ocurre esto de, de pronto, malos resultados o resultados no tan convenientes de manera consecutiva. Pero para el caso de Temuco, yo creo que hay que seguir tomando la situación con cautela, comparto el hecho de que no hay que exigirle el hecho de ser campeón, analizándolo desde un punto de vista más racional, porque obviamente si lo analizamos desde el punto de vista emocional, desde la mirada muchas veces del hincha como tal, va a querer que Temuco sea campeón. Pero hay dos maneras de ascender, y por qué no pensar, descartando quizá, o dejando detallada un poco la opción de campeonar y subir directo, también está la otra forma, la otra posibilidad, que te da, al fin y al cabo, igualmente un gran premio, deportivamente hablando, que es el ascenso. Claro, y este fin de semana, recordemos varias cosas, Benja, a propósito del título, a propósito de que Cobreloa, con un triunfo, se puede consolidar prácticamente como candidato ya al título, restando dos fechas. Pueden pasar muchas cosas este día sábado, a las cinco y media de la tarde, en el Estadio Bicentenario Germán Becker, va a hacer transmisión de pasión de multitudes, claro que sí, a contar de las 16.30 horas, el partido entre Deportes Temuco y el cuadro de Cobreloa. Ya, señalar que la dirigencia de Deportes Temuco solicitó un aforo de 12.000 espectadores. Ya, 12.000, yo creo que van a llegar más. Yo creo que van a llegar más. Y, por reglamento, 600 de esos boletos son para la visita. Ojo, recordemos que en duelos anteriores, el cuadro de Cobreloa, por ejemplo, tiene filiales de fútbol a lo largo de Chile, en la zona sur, y tiene mucho hincha también acá en la zona de la Araucanía, por lo tanto, es perfectamente factible considerar que lleguen 600 hinchas de Cobreloa. Sí, además que vamos a decir que sigue siendo, yo creo, Cobreloa uno de los clubes que también tiene hinchada a lo largo de todo el país. Así que seguramente no es descabellado, ¿cierto? No es loco pensar que esos 600 cupos, esos 600 boletos que se coloquen a disposición de la visita en el Becker puedan ser copados. Además, también, desde el punto de vista del espectáculo, eso le va a dar algo interesante. Temuco con Cobreloa me parece que está dentro de los partidos de la fecha 28 en el campeonato de ascenso. Hay expectación desde lo futbolístico, obviamente para los hinchas de ambas escuadras también lo hay, pero va a ser interesante también y bueno desde el punto de vista, como digo, del espectáculo, tener ahí a los hinchas lovinos en el lado sur de la cancha del Becker, obviamente se espera que la hinchada sea mayoritariamente albiverde y además, tanto así que el aforo solicitado para esta ocasión incluso es un poco más que el que se ha pedido para otros partidos. Por ahí, si la memoria no me falla, en otros partidos anteriores durante la temporada, lo máximo que se había pedido aforo, si no me equivoco, eran 10.000 personas. Y ahora están en la dirigencia del club, ¿cierto? De Temuco ha apuntado 12.000, entendiendo también la importancia que tiene este duelo en lo deportivo, lo bastante que se juega, no sé si todo, pero sí se juega bastante Temuco deportivamente en este duelo frente a Cobreloa. y de momento el cuadro Loíno solamente presentaría una baja para el fin de semana, que es el castigo a Chiquito Escalante por sus dichos contra Deportes, Copiapó y también Axel Ríos. Lo suspendieron por dos fechas. Ahora, si tú me preguntas, suspensión sin patas ni cabeza. Yo creo que el primero que tendría que haber, si es que faltaba la verdad, Chiquito Escalante, el primero que tendría que haber tomado medidas era Cobreloa. Como el cuadro Loíno no las tomó, ahí tú das por hecho de que quizás, si el río suena es porque piedras trae, y no le cabía a la NFP tomar la decisión que tomó. No sé si me explico. Sí, sí, yo comparto contigo en este punto. Me parece que no ha lugar la sanción con David Escalante, tanto por el momento, y con eso me refiero a la forma, y también en el fondo, porque como tú le decías, si efectivamente el delantero de Cobreloa hubiese incurrido en un error con sus declaraciones, seguramente en la misma interna del club ya lo habrían sancionado. Esto también a las últimas horas ha causado molestia, obviamente en el conjunto Loíno, y particularmente en el entrenador, Emiliano Stargo, que de hecho fue bastante tajante en una de sus declaraciones, es decir, ahora justo que quedan tres fechas no sancionan a uno de los jugadores que se habitó al titular en la escuadra Loíno, así que viéndolo también desde lo futbolístico, es una baja sensible para la escuadra que dirige Astorga. David Escalante con vasta trayectoria en el fútbol chileno, y particularmente en la categoría del ascenso, en el torneo del ascenso. Ahora, obviamente que desde la óptica de Deportes Temuco conviene que no venga de Escalante. No estoy diciendo que sea la única arma ofensiva que tiene Cobreloa, porque de hecho no lo es, pero es un jugador importante para el conjunto Loíno. Tenemos precisamente declaraciones con el entrenador de Cobreloa, quien tiene dos preocupaciones en su cabeza, la recuperación de sus futbolistas ante la alta carga de partidos, recordemos que hoy por la tarde además enfrentarán a Colo-Colo por las semifinales de Copa Chile, y también el rendimiento de Cobreloa fuera de Calama. Sobre esto se refiere Emiliano Astorga. Es lo que queremos todos, todos hemos luchado harto para conseguir esto, no solamente este año, sino el año anterior también, se ha luchado mucho para poder, ojalá Dios quiera, conseguir el objetivo final que queremos todos, pero es una lucha constante, una lucha difícil, no es fácil, todos los equipos se están jugando muchas cosas, hoy nos dimos cuenta con San Felipe, un muy buen equipo, un equipo que te cerró los espacios, que no podíamos entrar, que hubo que trabajar mucho para poder doblegarlo, y así sucesivamente todos los partidos son iguales, otro día también, con Santa Cruz, pero hay que estar preparado, hay que estar preparado, si queremos lograr algo, hay muchas cosas que tenemos que hacer en la semana, recuperar, descansar bien, variar a algunos jugadores para poder hacer recambios, y que el equipo no se resienta ni en Copa Chile, ni en el campeonato, entonces ya hay algunos jugadores que están muy apretados, y de hecho Águila ya lo sacamos con lo mismo, David también parece que salió apretado, y así va sucediendo porque el esfuerzo es muy grande, los partidos son muy fuertes, no son fáciles, entonces esperemos que todo resulte bien, que tengamos la capacidad de poder soportar los dos campeonatos y lograr algo importante para Copa Chile, vamos a sacarnos de que es difícil de visita, tenemos que trabajar bien los partidos de visita, estamos jugando una posición que no se da todo el tiempo, y esta vez se nos dio de nosotros nuevamente, y hay que aprovecharla al máximo, la motivación que hemos tratado de transmitir a los jugadores diariamente, sabiendo que el sacrificio ha sido grande de todo el esfuerzo que hemos hecho, y ojalá sea compensado, ¿cierto? Había estado las declaraciones entonces del entrenador del cuadro Loíno para este fin de semana. Si hablamos rápidamente de los resultados de la primera vez de la fecha 27, la fecha pasada, prácticamente no hubo mayores sorpresas, salvo diría yo el holgado triunfo de Wanderers, pero revisemos los resultados, Rangers como local cayó por 0-2 ante Santiago Mourning, no sorprendió a nadie ese resultado, al final prácticamente le endosaron la responsabilidad a Darcio Giovañoli por la mala campaña, Cavalieri tampoco ha podido sacar a flote al cuadro Talquino, que resulta que está bastante complicado, está décimo tercero con 29 puntos, si bien está cinco del cuadro de Recoleta, quedando nueve, no le da como para meterse las manos en los bolsillos y salir caminando silbando relajado del fondo de la tabla. No, para nada, hay que decirlo que en realidad está, no digamos que seriamente comprometido, pero sí con bastante riesgo Rangers, no lo pasa bien y en realidad el conjunto piducano no lo pasa bien ya hace largo tiempo, ¿no? Primero con Darcio Giovañoli en la banca y ahora con Germán Cavalieri que no lleva tanto tiempo dirigiendo a la escuadra piducana que recuerdo por ahí que en su debut de hecho gana pero ahora pierde en un partido ojo no solo importante para la perspectiva o la mirada de Rangers también yo diría que aún más relevante para el Morning que fue el que finalmente se queda con el triunfo son tres puntos importantes para la escuadra bohemia a otro equipo que le ha costado mucho ganar durante el campeonato y particularmente la llegada de Luis Marcoleta en pocas ocasiones si no me equivoco esta debe ser la segunda o la tercera victoria como máximo desde que llegó Marcoleta es poco es malo el rendimiento de hecho de Santiago Morning en la suma y la resta así que eran dos equipos que llegaban con la necesidad de ganar de hecho por ahora Rangers queda décimo tercero el Morning queda décimo cuarto por lo tanto son dos equipos que están más mirando la parte baja de la tabla que la zona media o la zona alta mal resultado por Rangers sí pero importantísimo los tres puntos que obtuvo el conjunto que dirige Luis Marcoleta Oscar Ortega a los nueve y Cristian Muga a los cincuenta marcaron los goles para el cuadro de la micro y el viernes pasado también el empate uno a uno más que analizado entre la Universidad de Concepción y Deportes Temuco acá nos vamos a detener un instante Benja para escuchar algunas declaraciones de Roman Cuello primero el análisis de lo realizado ante la Universidad de Concepción bastante más amargo que dulce la sensación porque bueno porque vinimos por los tres porque necesitamos los tres porque generamos unas cuantas situaciones de gol y bueno y se nos escapa y bueno también hay que reconocer que jugamos contra un equipo que es difícil lo hablábamos un poco en la semana y que son partidos que son pesados todos los partidos son finales y las finales tienen una carga emocional que que pasa su factura el equipo aún así estuvo a la altura estuvimos hasta hasta el final con con posibilidades de ganarlo este así que bueno sí desconformes sí con un poco de calentura en el momento así que bueno también ya dentro de un rato va a bajar un poco la calentura y vamos a poder hacer un análisis un poquito más frío quedará el partido y nos fuimos perdiendo esas cosas tiene el fútbol también y que en el segundo tuvimos después del 1 a 1 tuvimos alguna antes y tuvimos algunas después también que fueron claras bueno que a veces entran lo que también pasa es que cuando tenés que tener una racha de tantos partidos ganados como la que necesitamos para seguir es clave que casi todas sean gol y es muy difícil que eso pase entonces bueno cuando no pasan tenés que generar tenés que generar tenés que seguir y bueno el equipo en eso estuvo si cualquiera de esas hubiera entrado porque fueron unas cuantas y fueron claras bueno estaríamos hablando de otra cosa pero bueno sobre las jugadas finas entre las que se encontró la infracción al pollito Navarrete esa barrida contra Mauro González también se refirió Román Cuello las dos la de Navarrete la vi muy de lejos en el momento lo que me dicen es que lo pisa de hecho él está con una lastimadura ahí está lastimado entonces claramente lo pisa bueno después deberíamos haber continuado la jugada pero está los que estaban dentro de la cancha la vieron mucho más clara que yo y la segunda también me dicen que es sobre ahí muy sí sobre la línea ahí son finas son finas es difícil es difícil pero bueno nosotros ahí si no tenemos VAR si hubiera habido VAR capaz que volvía para atrás el gol no valía y listo y capaz que se cobraba penal o no pero hubiéramos tenido una imagen mucho más certera como la la categoría no tiene VAR bueno corremos los riesgos también Román ¿por qué no Damián Saez en el partido frente al cuadro del Campanil? bueno porque teníamos como siempre armamos habitualmente con dos defensores que cubran los cuatro puestos de defensa dos volantes que cubran los puestos de volante y dos delanteros que en el caso de hoy fueron Gómez y Peñalillo Peñalillo lo vemos como sí, sí, sí no Peñalillo te puede jugar de interior de enganche o de extremo de hecho él jugó acá por copa y jugó de extremo por derecha no es tanto ir al espacio pero sí es muy bueno ubicándose inteligente tiene Rodrigo Gómez es un poco más de ir al espacio que muy parecido a lo de Damián ¿sabes? entonces si nosotros nosotros armamos el banco pensando si vamos perdiendo y necesitamos ir por el resultado necesitamos uno que sea rápido y ataque espacio si vamos ganando y necesitamos alguno que la tenga y ocupe mejor los espacios tenemos a Peñalillo que nos da eso bueno esa es la explicación por último el estratega uruguayo tuvo que salir también al paso de los cuestionamientos de los medios de Temuco que estuvieron presentes en el estadio Esterroa Rebolledo ante las cuatro modificaciones hechas en la segunda etapa esto le respondió a los medios Román Cuello bueno de Márquez espero de todos que salgan ofuscados no es problema yo jugué toda la vida y casi en realidad hay algunos que sobre todo Alejandro Márquez y muchos que tienen esas características tienen un liderazgo muy fuerte y sienten que están para seguir jugando siempre lo que pasa es que mi rol y yo lo hablaba ahora con él por eso ni lo fui a saludar ni nada yo ya sé que cuando él sale generalmente va a salir enojado no pasa nada yo salí media carrera enojado y después me da cuenta mi rol es tomar decisiones yo lo estaba viendo que no le estaba dando para el ida y vuelta y nos estaba quedando la cancha un poco larga entonces puse a un compañero que estaba fresco y que tiene muy buena dinámica como es este no Julio Velázquez Julio Velázquez está que ha sido titular muchas veces lo de Diego Torres por lo mismo porque en la última jugada que hago el cambio queda estenuado y Osorio sale con un calambre en el autor que él me pidió el cambio entonces para eso tenemos un plantel si cuando están todos cansados los seguimos dejando porque son grandes para qué entrenamos con una cantidad de gente y tenemos un banco de suplentes los tenemos para eso usted no sintió que perdió la pelota de Porto Estrego con la salida de Marquez bueno yo sentí que la habíamos perdido antes ya por eso es que lo saqué a Ale para que nos diera un poco más de dinámica Julio y poder tenerla pero sí puede ser puede ser yo tengo que tomar la decisión y muchas veces me equivoco sí realmente puede ser y puede ser puede haber sido un error pasa que en el momento era lo que tenía que decir me pareció que era lo mejor ya en la jornada del sábado 23 de septiembre se daba por hecho por cantado el triunfo de Barnechea por 2 a 1 ante Recoleta ¿por qué era importante este triunfo? porque le metía presión a San Felipe para que fuera a hacer algo importante a Calama Barnechea quien derrotó por 2 a 1 Recoleta con goles de Ignacio Herrera por 2 a los 19 y 72 minutos Roberto Riveros marcó el empate transitorio a los 36 sin embargo fallaron nuestros cálculos Benja porque Barnechea está pisando fuerte pero San Felipe el día domingo fue a hacer muy poco a Calama frente a Cobreloa sí y no sé si es un resultado sorpresivo por lo menos para mí no lo es está dentro de las posibilidades que tal vez San Felipe perdiera en Calama pero sí lo que llama la atención fue digamos el rendimiento la propuesta futbolística del equipo de Juan Manuel López en el estadio Zorro del desierto me parece que por lo que ha hecho tanto en otros partidos de local y también incluso en otros partidos de visita uno hubiese esperado un poquito más como para que futbolísticamente hablando el equipo diera un poco más de pelea frente a un Cobreloa que tampoco digamos que fue arrollador pero que le alcanzó digamos con la mínima diferencia para quedarse con el triunfo cierto y con tres puntos que son importantes para la escuadra de la Oïna y que también por el lado de las huestes de San Felipe lo lamentan insisto yo creo que desde la propuesta futbolística al menos yo esperaba un poquito más de la escuadra del Valle de la Concagua también fue importante el resultado del domingo el triunfo contundente de Santiago Wanders por 3 a 0 antes de Deporte Santos Pagasta se mete en la pelea al cuadro Caturro también los empates 0 a 0 de la Serena frente a Deporte Siquique que se nos quedaba en el tintero y que está siendo parte de la polémica por precisamente lo que el cuadro de los Dragones Celestes va a hacer en secretaría en el escritorio por esta por este jugador no cierto Sangüesa que fue incluido en la oncena titular cuando todos daban por hecho de que iba suspendido entonces ese partido entre la Serena y Quique destaca más fuera del campo de juego más de lo que ocurrió dentro del rectángulo de Pasto y finalizamos con los otros dos resultados también empate uno a uno Puerto Monza Marcos de Arica y Santa Cruz frente a San Luis de Quillota la tabla de colocaciones venja allá para ir cerrando esta marraqueta de miércoles está muy apretada arriba y está muy apretada abajo también así es una tabla que lidera Cobreloa con 48 puntos por ahora el exclusivo líder de la competencia lo secunda y Club de Deportes Santos Bac está con 45 en el tercer lugar está por ahora Club de Deportes Iquique con 44 a la espera de lo que suceda frente a esa denuncia que ha interpuesto sobre el Deporte de la Serena cuarto Santiago Wanderers también con 44 unidades pero diferencia de gol más 8 quinto está Temuco también con 44 pero no le favorece la diferencia de gol de Temuco porque tiene solo más 2 cuánto le pesó esa goleada en contra ante Antofagasta sexto Deporte de la Serena con 42 unidades séptimo queda San Luis con 41 luego del empate frente a Santa Cruz octavo y hasta acá cerrando los equipos a la zona de post temporada Unión San Felipe con 40 después tres puntos más abajo en el noveno lugar Barnechea con 37 décimo San Marcos de Arica con 33 diferencia de gol de menos 3 33 puntos también para Deporte Santa Cruz en el undécimo lugar pero diferencia de gol menos 6 no le favorece tampoco la diferencia de gol a la escuadra de Santa Cruz la Universidad de Concepción en el duodécimo puesto con 30 unidades décimo tercero Rangers peligrando ahí en esa zona con 29 puntos 28 puntos para Santiago Morning en el décimo cuarto lugar décimo quinto y aquí derechamente en zona de peligro penúltimo de la competencia Deporte Puerto Montt con 26 unidades y el colista absoluto del ascenso en el fútbol chileno es Deporte Recoleta con 24 unidades el equipo que dirige técnicamente Luis Landeros con la tabla de posiciones una vez concluida la fecha 27 recordemos que quedan 3 fechas para que se termine la fase regular del campeonato nos despedimos en esta marraqueta de miércoles Benjamín un gusto como siempre y ya nos vamos acercando a el partido frente a Cobreloa del sábado si ya queda menos para un duelo importante como decíamos no se juega todo pero si bastante en eso de lo frente al conjunto Toluino Guillermo así que nos estamos escuchando la seguimos mañana en la marraqueta un abrazo abrazo Benja ahora llega la gran mañana universal con Carlos Agustín D'Artubic que tengan todos y todos un excelente miércoles y mejor mitad de semana chau chau soy Roberto yo soy Roberto Neira burto alcalde de Temuco junto al consejo municipal invitamos a conocer la red de salud ciudadana de Temuco contamos con servicios innovadores y el alcance de todas y todos como lo es Alorred que comprende farmacia digital telemedicina y atención domiciliaria exclusiva a mayores de 70 años infórmate más en www.saludtemuco.cl Cada mañana de lunes a viernes a las 8.30 de la mañana la marraqueta crujiente una presentación de Bioinnova somos una empresa de reciclaje de aceite de fritura servicio gratuito para restaurantes hoteles locales de comida rápida ofrecemos el mejor servicio en toda la región en menos de 24 horas retiramos de aceite Bioinnova Camilo Viejo Cajón kilómetro 4,5 Dijar correas y mangueras industriales 32 años entregando soluciones al mundo agrícola forestal ganadero e industrial ofrece un completo stock de correas de transmisión mangueras de caucho y PVC cinta transportadoras uniones mecánicas abrazaderas acoples y productos para vulcanización junto a un gran equipo de servicio técnico en terreno visite Dijar en la torre Caopolical local 103 en Temuco teléfono 45221 5533 y en internet Dijar.cl Repuestos Marchand cuenta con nueva línea de repuestos para motores todo tipo de vehículos autos camionetas mercado europeo asiático americano Hyundai Toyota Kia Chevrolet Mitsubishi importamos los repuestos que usted no encuentra en el mercado precios sin competencia calidad y seriedad que distingue a Sergio Marchand una voz autorizada en el mercado automotriz te esperamos en Cruz Esquina Balmaceda en Temuco Fono Contacto 452317700 celular 997179717 Freemac somos líderes en el sur del país en implementación de equipos de gastronomía manejamos una amplia variedad de máquinas para la industria panificadora y pastelera 35 años de experiencia nos hablan en el rubro y nos permiten asegurar una mayor y mejor atención visítanos en Manuel Mon 618 al llegar a Lagos en Temuco y en Freemac punto CL La Cuadrada Pisa una explosión de sabor Huichahue 180 en Padre Las Casas Martín Lutero 02002 Santa Rosa Cornelio Saavedra 198 y Avenida Alemania 01690 en Temuco Whatsapp más 56 9 56 26 47 23 La Cuadrada Pisa la única cadena 100% de la región Tecnocouch ofrece de todo para su vulcanización los mejores precios y en más completos toquen parches para neumáticos válvulas pegamentos cámaras contrapesos máquinas desmontadoras balanceadoras lanchas de vulcanizar pistolas de impacto visítanos en General Maquina 46B entre Miraflores y Balmacena en Temuco llámanos al 452 52 34 91 Repuestos Carbén crucetas soportes de cardán ópticos y todos los repuestos para su camión Ford Cargo y Volkswagen Repuestos Carbén en pleno centro de Temuco Centro 4 462 local 2 o no whatsapp más 56 9 33 35 60 86 si no lo tenemos se lo traemos en 24 horas 10% de descuento mencionando la publicidad de pasión de multitudes Supermercados Trebol una empresa regional 33 locales a su disposición Supermercados Trebol tu super vecino Graphicsur Graphicsur Temuco Agencia de Publicidad Impresión Digital Serigrafía Profesional y más Síguenos en redes sociales arroba graphicsur.publicidad más info en graphicsur.cl Aldunate 1201 en Temuco Mucha emoción Todo el deporte Pura energía Palabra que es deporte Todo el deporte Pasión de multitudes Todo el deporte ¡Suscríbete al canal!